¿Qué pasa con los subsidios de vivienda para policías y fuerzas militares? ¿Qué faltaba? El pequeño descanso que tienen los policías y las fuerzas militares, un subsidio de vivienda disminuido en términos reales de marco. Pues doctor Fernando, vea usted, conocimos el decreto 2636 del año 2022 para quienes lo quieran ir a revisar. Ese decreto contempla claramente en su cuerpo en cuanto queda ese subsidio. Y lo que ha hecho el Ministerio de Defensa para tratar de justificar que no mejoraron la situación del subsidio de vivienda en las fuerzas militares y de policía es que antes se tasaba el subsidio en salarios mínimos legales mensuales vigentes y ahora simplemente se ajusta de acuerdo con el IPC. Ese es el pequeño cambio. Por eso, por ejemplo, en el grado de oficial, el subsidio estaba en 121 salarios mínimos legales mensuales vigentes y bajó a 104.32 salarios mínimos. El suboficial estaba en 54 salarios mínimos y bajó a 47,14. Soldados quedaron en 41 salarios mínimos. Eso quedó igual. Pero sí hubo una, claro que bajó, por supuesto. Pero el Ministerio sale a decir que no, que no, que definió los aumentos para los subsidios de vivienda de la Fuerza Pública y que realmente aumentó. No, no aumentó. En términos reales bajó y acabo de leer en cuántos salarios mínimos bajó cada uno de esos subsidios. Muy grave, doctor Fernando. Y no es el único golpe que le dan a la Fuerza Pública. La senadora María Fernanda Cabal denunció el día de ayer un radiograma donde pedían la verificación y la viabilidad. Oiga ustedes, esto es increíble. Para disminuir o para evitar el uso de baterías que sirven de unidades de refuerzo principal para equipos de medios de comunicación de la Fuerza Pública. Ellos pretenden hacer austeridad bajándole al uso de las baterías para los equipos de comunicación. Esto es increíble. Esto no lo entiende nadie. Vamos a quitar la batería a un equipo de comunicación. Bueno, entonces súmele. No hay aviones nuevos, no hay cañones nuevos, no hay baterías. Bueno, y hay en términos reales menos subsidios de vivienda. Lo demás es literatura. Lo demás es valuta. Es moneda mentirosa. Hay que hablar de la moneda real, de la moneda en términos reales. Y en términos reales ha bajado el subsidio de vivienda para las fuerzas militares. Y ahora les dicen que no utilizan tanta batería para radios de comunicación. Ya lo decíamos ayer. No se pueden formalizar los trabajadores que prestan servicios por contrato. Lo dijo la ministra de Trabajo refiriéndose a la presidencia de la República que dice otra cosa. Que en tres meses todos los que tienen contratos de servicios se tienen que convertir en trabajadores formales del Estado. No hay con qué. No hay con qué. No hay con qué. Esa fue la respuesta que le dio la ministra Glorínez al señor presidente Glorínez Ramírez. Al presidente porque esa hace parte de otras de esas salidas del presidente que él coge el Twitter o coge un micrófono y dice cualquier cosa. Y pretende de una manera u otra que se hagan las cosas. De verdad que a veces uno dice es como un sentido dictatorial, ¿no? Recuerda usted cuando le dijo, se posesionaba y le dijo al fiscal, fiscal, libera a los de primera línea. Como, ¿por qué o qué? Y aquí le dice a la ministra del Trabajo, formalícelos en menos de tres meses. ¿De dónde el dinero para poder formalizar esos contratos de prestación de servicios? Y al ministro de Hacienda no le consulta. Vaya, vaya, vaya. Ay, doctor Fernando, no le consulta, no le ha consultado. Y los problemas que tiene el ministro de Hacienda con el resto del equipo de trabajo. Nos han contado cómo son esas reuniones de consejo de ministros, donde inclusive el ministro se ha tenido que parar de la mesa, golpeando la mesa, furioso, por algunas afirmaciones que hacen sus colegas. Bueno, Demar, en nuestra nota editorial decíamos que la inflación del 13% es teórica y que lo real para una inmensa cantidad de colombianos es el precio de los alimentos. ¿Usted cree que tengo razón o estaré equivocado? Absolutamente, doctor Fernando, absolutamente. Ayer veía redes sociales, hay un hombre, un periodista muy importante, en Bogotá, que escribía y es una persona que tiene un buen trabajo, está bien ubicado, y Manolito, y decía, es increíble, pero hoy fui a hacer mercado y tuve que prescindir de algunos productos. Están muy caros. Eso lo vive todo el país, doctor Fernando, todo el país. Los aumentos son realmente escandalosos en algunos términos. El precio de la leche, el precio de los huevos, ahora sí no sale nadie a protestar, ¿no? Bueno, digo nadie, no. No salen los que incendiaron a Colombia, recuerda usted, por cuenta de la reforma de Iván Duque, hoy sí no salen a decir nada. No entiende uno en qué estamos, o sería que les pagaban, y por eso salieron a destruir el país. El país, 28% de aumento en los alimentos, esa es la inflación real, eso es lo de verdad, verdadera, para inmensa mayoría de los colombianos. A los que los precios de las demás cosas, que los hoteles están caros o baratos. Cuánta gente en Colombia no pisa un hotel en la vida, ni le interesa saber qué pasa al interior de los hoteles. Lo que le interesa es cuánto le cuesta la yuca, el ñame, la racacha, cuánto le cuesta el arroz. Cuánto le cuesta la carne en un supermercado o en un sitio cualquiera, en un mercado popular, cuánto le cuesta, 28%. El arroz subió más de un 54%, y el pan cerca del 30%, el café del 52%. Son niveles realmente preocupantes, dificilísimos. Recuerdo, hasta hace muy poco comprábamos el pack de leche en 19 mil o 23 mil pesos, de acuerdo a la referencia. Hoy estamos pasando los 35 mil pesos, depende de la referencia también. Es enorme el aumento, y lo está sintiendo el bolsillo del colombiano, y esto no era solamente para los 4 mil más ricos del país. Esto nos está afectando a todos. Especialmente a los más pobres, que es para quienes la inflación se contrae a cuánto le cuesta en el mercado la comida para llevar a su casa. Lo demás para ellos, en literatura, es cuento. Cuánto cuesta comprar lo suficiente para que su familia pueda comer. Bueno, Demar, tenemos distintos valores de la tasa de usura, que es la tasa de las tarjetas de crédito. Cuidado con el endeudamiento de tarjetas de crédito. Algunos hablan, usted nos habla del 43.26%, hay otros que están hablando del 58%. En todo caso, es una tasa de interés descomunal. Le queremos decir a la gente, cuando vaya a sacar su tarjetita de crédito, no olvide cuánto le cuesta en interés lo que va a comprar con esa tarjeta de crédito. Distrae el problema, un minuto, no necesita efectivo, utiliza la tarjeta de crédito, un medio fantástico para hacer transacciones. Y cuando vaya a pagar, no se le olvide con qué recargo va a pagar por la tasa de interés. 66.5%, doctor Fernando, en el caso de los créditos más costosos, claro, 66.5%. Algunos hablan del 58%. Hay una disparidad de criterios en eso, tenemos que buscar un especialista que nos diga finalmente cuánto vale. Pero en todo caso, mucho más del 40% anual. No le tome el pelo al momento utilizando la tarjeta de crédito. Planifique y sepa que va a tener que pagar cerca del 50% más de lo que está comprando. ¿Cuánto le costó eso? Tanto, ¿no? Tanto, más la tasa de interés que tiene que pagar. Ese es el valor real. Entonces, lo que diga la super financiera es una cosa, lo que a la gente le cueste. Y especialmente la gente que vive en el gota a gota, ¿no? No se le olvide. Y los que tienen que endeudarse de cualquier manera y a cualquier costo y en cualquiera circunstancia, simplemente porque no tienen efectivo para cubrir sus necesidades inmediatamente. Bueno, tenemos la inflación más alta del siglo, pero repetimos que es una inflación teórica porque para la mayoría de los colombianos el problema es el problema de la comida. La inflación más alta en Latinoamérica, doctor Fernando, por países, me permito leerla. En Venezuela, el 155%. Estos son datos de noviembre del 2022 y datos que presenta la Cepal. Venezuela, el 155%, Argentina, 92.4%, Chile, 13,3%, Colombia, 13,1% y ya pues de en abajo viene Perú con 8,46%, Uruguay con 8,29%, Paraguay con 8,1%, México con 7,8%, Brasil con 6%, Ecuador con 3,6% y Bolivia con 3,2%. Colombia es el cuarto país con mayor inflación de la región. Bueno, y si se va al tema de los alimentos.